Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, somos el canal que está asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todos a ganar de otro vez de internet, la mejor página de barpucos donde se refiere a eso de ganar de otro vez de internet es derrotada crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es el mejor país, cómo trabajarla, cómo registrarnos, cómo activar nuestra cuenta etcétera etcétera y aquí en derrotada crisis todos los martes, los semanas y horas españolas tenemos conferencia con sergio por poder derrotar crisis, nos enseñará cómo es este mundo, cómo ha empezado él, cómo empezar a ganar dinero y muchísimas cosas más, os aconsejo que existáis, si no sabéis a qué hora en vuestro país me lo ponéis bajo el vídeo en comentarios, os ayudaré con muchísimo gusto, conferencia podéis pinchar aquí este es el peor de berubi pero no me entretener mucho porque ya el vídeo ya lo hice y lo tengo en mi canal de youtube le podéis echar un vistazo vale entonces aquí simplemente vamos a entrar en mi cuenta de berubi y vamos a pedir un nuevo pago que ya voy a unos cuantos, como veis aquí tengo un nuevo con 88 euros pero todo lo voy a poder pedir y ahora voy a decir por qué, vamos a darle aquí, simplemente vamos a entrar esto simplemente pone aquí saldo por confirmar son 3,79 y saldo confirmado 6,08 que es lo que voy a poder cobrar cuando me vayan confirmando este saldo me lo irán pasando a confirmado y este si es el que puedo cobrar como pone por aquí en este momento puede retirar 6,08 euros de berubi como estoy viendo aquí el mínimo era un euro para poder retirar para que lo sepáis aquí simplemente le voy a dar a solicitar cobro le voy a dar una vez que le de a solicitar cobro aquí simplemente voy a poner aquí quiero todo para que lo sepáis aquí la forma de pago si los queréis transformación bancaria o paypal yo voy a poner paypal aquí la contraseña berubi para que lo sepáis vamos a darle para abajo y aquí simplemente le doy a confirmar una vez que le de a confirmar ya lo hemos confirmado y punto vamos a darle a confirmar así de sencillo se hace por aquí que me han enviado o poner introduce el código de verificación que ha recibido en tu email vamos a entrar en el email vamos a darle a actualizar y a ver me ha tenido que llegar algún código vamos a esperar a ver si me llegara vamos a actualizar aquí y a ver si me llega el código está actualizando vamos a darle aquí a promociones aquí lo tenéis aquí lo tenemos clave para solicitar solicitud de cobro voy a darle y aquí simplemente vamos a copiar este vamos a dejar vamos a esperar a ver si me deja copiar vamos a esperar vamos a copiar y ahora le doy a confirmar una vez que le de a confirmar por aquí actualmente se está tramitando tu cobro de 6.08 euros en menos de 3 días laborables lo verás en tu cuenta de paypal en el caso de transferencia bancaria lo verás en tu cuenta en menos de 5 días laborables en el caso que quieras cancelar puedas hacerlo aquí vale entonces esto es lo que yo os quiero enseñar cuando me llegue el cobro haré un post os lo enseñaré y os enseñaré el pago para que ya veáis que esta página sigue pagando y encima podéis ahorrar en compra si queréis comprar algo y lo queréis comprar en cualquier tienda mirad siempre en Berubi ponad aquí lo que queréis comprar y si está os va a costar igual que por ahí que en otra tienda pero aparte os van a hacer un descuento os van a devolver dinero a vuestra cuenta de cashback para que lo sepáis bueno dicho esto cuando me llegue el pago lo uniré a este y lo subiré a mi canal de youtube bueno nos vemos cuando me haya llegado el pago hola amigos ya estamos con todos ustedes ya me ha llegado el pago de Berubi de 6.08 a través de Paypal me llegó el día 20 de octubre lo que pasa es que por una cosa u otra no podía hacer antes el vídeo he tenido mucho trabajo entre post otros vídeos que tenía trazado comentarios una cosa u otra no he podido hacerlo antes pero bueno ya estamos con ustedes os voy a enseñar el pago tengo ya hecho el vídeo de cuando lo pedí este vídeo de enseñaros el pago lo uniré al otro y lo subiré a mi canal de youtube para que tengáis otro nuevo vídeo de esta gran página que es Berubi que es una página de ahorrar de cashback que es cashback cashback es ahorrar en vuestras compras vais a comprar cualquier producto de cualquier tienda que podáis comprar en cualquier sitio lo que pasa es que en esta página os van a devolver un tanto por ciento de dinero entonces es muy importante que lo hagáis a través de Berubi lo busquéis miréis comparéis y miréis a ver cuántos devuelven mirad muy bien qué es lo que piden para que después nos digáis que no os da devuelto etcétera etcétera aquí tengo el post hecho del pago como estáis viendo aquí un pequeño explicación aquí está Berubi que si pincháis os llevarán aquí al post de Berubi para que lo tengáis también para que tengáis todo presente y lo podáis podáis leer y sepáis trabajarla tranquilamente aquí está el derrota crisis afiliado que si pincháis os llevarán también a la explicación para que lo tengáis presente aquí está por si también por si queréis saber más sobre Berubi el registro todo sobre Berubi aquí está el pago como estáis viendo en el post han sido pago 21 pago ya llevo de Berubi como estáis viendo el día 20 de octubre a las 9.25 de la mañana hora española aquí está todo bien explicado y el pago 6.08 euros lo estáis viendo aquí está el vídeo que está próximamente cuando lo suba a mi canal de YouTube lo pondré también aquí y aquí está para registrarse y aquí está por si queréis más información sobre derrotas a crisis y aquí está por si queréis contactar con mis redes sociales y aquí para dejarme un comentario el que queráis para que yo os conteste bueno aquí está el post entero os voy a enseñar ahora cuando lo pedí y os voy a enseñar cuando me ha llegado vamos a ir a mi a mi correo y como estáis viendo aquí el 19 de octubre pedí que está aquí el clave para confirmar el acceso de cobro como estáis viendo el 19 de octubre y ahora nos vamos a ir aquí y vais a ver perfectamente cuando lo pedís vamos a verlo cuando me llegó me llegó el 20 de octubre como estáis viendo 6.08 euros ya tengo unos pocos pedidos como estáis viendo y ahora vamos a ir a mi canal de Paypal vamos a ir y va a ir a ver el pago perfectamente vamos a ir a mi canal a mi canal perdón a mi procesador de Paypal vamos a ir y como estáis viendo aquí como estáis viendo aquí está todo aquí está los 6.08 euros que me ha llegado y me llegó aquí está la fecha el 20 de octubre del 2017 y la hora que me llegó para que lo veáis pago de Berubi gracias por utilizar Berubi instantáneo como estáis viendo me tardó un día exactamente para que lo veáis bueno dicho esto espero que os haya gustado el pago espero que lo podáis disfrutar esta página junto a todas las que tenemos en trabajar desde casa y también derrotada en derrotada para que la disfrutéis y para que sepáis utilizarla tiene alguna duda me la ponéis bajo el vídeo o me la ponéis en el post para que yo os pueda ayudar he dicho esto como digo entre mis vídeos si no estáis suscritos mi canal se puede suscribir para saber con nosotros los vídeos le podéis dar a la campanita que estáis que es para avisaros cuando suba algún vídeo y le podéis dar ese edito que está para arriba nos cuesta nada más un montón de grande eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo venga adiós